¿Qué dice la Biblia acerca de la Virgen María? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. María, la madre de Jesús, era una mujer quien fue descrita por Dios como muy favorecida, Lucas 1, verso 28. La frase muy favorecida viene de una palabra griega que significa esencialmente mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, significando que es algo que recibimos a pesar del hecho de que no lo merezcamos. María necesitaba de la gracia de Dios al igual que el resto de nosotros. María misma comprendió este hecho al declarar en Lucas 1, verso 47, Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoció que ella necesitaba ser salvada, que ella necesitaba a Dios como su Salvador. La Biblia nunca dice que María fuera otra cosa que una humana ordinaria a quien Dios eligió utilizarla de una manera extraordinaria. Sí, María era una mujer justa y favorecida, con gracia por Dios. Lucas 1, 27 y 28. Al mismo tiempo, María también fue un ser humano pecador, como todos los demás, que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, al igual que todos los demás. Eclesiastes 7, verso 20, Romanos 3, verso 23, y capítulo 6, verso 23, 1 Juan 1, verso 8. María no tuvo una concepción inmaculada. No hay una razón bíblica para creer que el nacimiento de María fue otra cosa que un nacimiento humanamente normal. María era una virgen cuando dio a luz a Jesús, Lucas 1, versos 34 a 38. Pero la idea de una virginidad perpetua de María es antibíblica. Mateo 1, 25, hablando de José declara, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra hasta indica claramente que José y María tuvieron una unión sexual después del nacimiento de Jesús. José y María tuvieron varios hijos juntos después de que Jesús. Jesús tuvo cuatro medio hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13, verso 55. Jesús también tuvo medias hermanas, pero no se mencionan sus nombres o el número de ellas. Mateo 13, 55 y 56. Dios bendijo y favoreció a María dándole varios hijos, lo cual en esa cultura era una clara indicación de la bendición de Dios hacia una mujer. Una ocasión en que Jesús estaba hablando, una mujer de entre la multitud exclamó, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lucas 11, verso 27. Nunca hubo una mejor oportunidad para que Jesús declarara que María era en realidad digna de alabanza y adoración. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y Él dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, verso 28. Para Jesús, la obediencia a la palabra de Dios era más importante que el ser la mujer de quien nació. En ninguna parte de la Escritura, Jesús o alguien más dirige alguna alabanza, gloria o adoración a María. Elizabeth, la pariente de María, alabó a María en Lucas 1, 42 a 44, pero su alabanza estaba basada en el hecho de que María daría a luz a Jesús. No estaba basada en ninguna gloria inherente en María. María estuvo ahí en la cruz cuando Jesús murió, Juan 19, 25. María estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés, Hechos 1, verso 14. Sin embargo, María nunca vuelve a ser mencionada después del capítulo 1 del Libro de los Hechos. En ningún momento los apóstoles le concedieron a María un papel prominente. La muerte de María no está registrada en la Biblia. Nada se dice de María acerca de su ascensión al cielo o siendo de alguna forma exaltada en el cielo. María debe ser respetada como la madre terrenal de Jesús, pero no es digna de adoración. En ninguna parte indica la Biblia que María puede escuchar nuestras oraciones o que puede ser mediadora para nosotros ante Dios. Jesús es nuestro único abogado y mediador en el cielo. 1 Timoteo 2, verso 5. Si se le hubiera ofrecido alabanza, adoración u oraciones, María habría dicho lo mismo que los ángeles, adora a Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 10 y capítulo 22, verso 9. María misma establece el ejemplo para nosotros, dirigiendo su alabanza, adoración y glorificación solamente a Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lucas capítulo 1, versos 46 a 49.